No, dime qué estoy haciendo, si me estás observando. Ya están que salen mis alumnos. ¿Y tú qué crees, que yo voy a acceder a eso? Hay que ser valiente, como Oriel Burgos Santos, para enfrentarse a un extorsionador que, sin temblarle la voz, le dice que lo asesinará junto a su familia si no paga un cupo extorsivo de 5.000 soles. ¿Estás mirando, estás observándome ahora? A ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo ahora? Oriel Burgos es dueño del Colegio Tercer Milenio. Hace dos años que se instaló en dos barrios del centro poblado Alto Trujillo y asegura que apenas gana para el pago de los docentes y mantenimiento. Dice, mira loquito, yo sé todos tus movimientos de ti y de la dueña. También sé que tienes, quienes se movilizan en esa combi blanca, por la que está aquí. Esa es una de sus amenazas. ¿Tiene si llena en la combi? Sí, sí, pues dicen que lo van a quemar. Los delincuentes que a diario lo llaman y le envían mensajes de texto con amenazas de muerte no se identifican. Incluso le dicen que quemarían su combi, pero ni eso lo doblega. Al contrario, lo ha motivado a denunciar ante la DIPIN Crieste. Me están pidiendo 5.000 soles. 5.000 soles y que le ponga un vago, que quedan los contactos. Nosotros no vamos a ceder en ningún momento a la delincuencia. Nosotros tenemos aquí que trabajar en bien de la educación de Alto Trujillo y no vamos a ceder en ningún momento. Negociar con un extorsionador es como firmar un contrato de por vida para alimentar a una sanguijuela que vive del trabajo ajeno. La denuncia es el mejor camino, asegura Oriel Burgos.